Música Aquí vamos, volvemos de nuevo Como ya sabrán, tengo muchas bandas Tengo muchas manos Llegar, nunca renunciaré sin duda Tienes que dejar esa mierda al sur Sabes que no hazlo mierda, no me corro la boca Pero entonces puedo ser una influencia Inma, te muestro lo que estoy peleando Trarte lo que estoy peleando Pero yo, no, tiene que Grita, no tengo que hacer cuchero Todo lo que, hacer ganar Tú solo, tengo que saber el ruto Pero entonces otra vez voy a convertir un poco de género Algunos de ustedes están bien, algunos de ustedes están mal Algunos de ustedes un género Pero ya voy a vuelto como una nueva temporada No juego ningunos juegos, pero niggas actúa tan largo No jugo ningunos juegos, pues niggas actuando mismo Te poneré a talla Aparto en un chat, groupan Entonces no pregunta a quién es ese No juego ningunos juegos, pero niggas actúa tan largo No jugo ningunos juegos, pues niggas actuando mismo No juego ningunos juegos, pues niggas actúa tan largo Te poneré a talla Algunos de ustedes un género Algunos de ustedes un género Pero ya voy a vuelto como una nueva temporada Gracias por ver el video.